¡Vamos a por el liderato! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo aquí en Hablando del Madrid. Ya sabes, suscríbete si es que no lo estás, porque es gratis. Como dice siempre Víctor, hoy es gratis, mañana no lo sabemos. Muy importante en Hablando del Madrid después del partido del Girona de hoy. Ya sabes, justo después del partido estamos aquí en directo en la tertulia postpartido a ver si llegamos a esos 8.000 suscriptores. Y bueno, al final nos lo pasamos muy bien en la tertulia, que seguro que sí. Pues como decimos, el Real Madrid visita hoy el campo del Girona a las 6.30 de la tarde, hora española, en Montilibre, campo del líder. Girona un punto por encima, Real Madrid después. Y un punto por debajo antes del Barça, pero como jugó ayer ya ha sumado 3 puntos más con un partido más. Que por cierto, sumó los 3 puntos gracias a un gol de Sergio Ramos en propia portería con el Sevilla, lógicamente. Mala suerte de Sergio Ramos, pero claro, no deja de ser curioso que el Barça gane en el minuto creo 75 o así por un gol de Ramos en propia. Un poquito tonto el gol, pero como digo, al final mala suerte. Estaréis viendo por aquí encima seguramente la convocatoria del Real Madrid. No hay sorpresas. Ya dijo Carlo Ancelotti que iba a volver Dani Carvajal. Por lo tanto, como decimos, ¿no? A ver, yo creo que de caras al once ya ha dicho Carlo Ancelotti que Vinicius va a ser titular. También ha comentado Carlo Ancelotti, ahora vamos a poner los cortes, ¿eh? Ha comentado que Rodrigo Goez puede que descanse. Yo me espero un ataque con Bellingham de media punta, con Vinicius y José Lu seguramente en la punta de ataque. Porque al final José Lu es lo que vengo diciendo cada día aquí en Hablando del Madrid. Es el jugador ahora mismo más peligroso del Real Madrid. Por lo tanto, yo entiendo que tiene que jugar. Rodrigo puede descansar. Por lo tanto, Vinicius, José Lu entiendo yo, ¿no? Centro del campo, pues bueno, yo creo que van a jugar los jóvenes. Cuando digo los jóvenes son Chuamini, Kamavinga, Fede y Bellingham. Pero sí que creo que quizá Toni Kroff puede entrar por ahí. Veremos quién saca, ¿no? La otra cosa sería lo que comentaba Bruno, que no descartaba, lo comentábamos en la última tertulia de postpartido, que es que Kamavinga se vaya al lateral izquierdo, viendo que Mendy es un cono y que Fran García defensivamente es flojito. Podría ser, podría ser, pero no lo acabo de ver, no lo sé. Y en defensa, pues va a jugar Dani Carvajal por la derecha, por la izquierda, ya digo. No lo sé, si Fran García o si Mendy. Yo creo que puede jugar otra vez Mendy. Y después, en la pareja de centrales, pues entiendo que van a jugar Rudiger y Nacho. Recordemos que Alaba está lesionado, por lo tanto yo entiendo que Rudiger y Nacho van a ser los dos centrales, ¿no? Y portería, evidentemente, pues que Parrizabal haga. Vamos a escuchar, como decíamos, algunos cortes de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Estamos bien, teniendo en cuenta que vamos a jugar un partido importante contra el líder de la competición. Entonces, vamos a intentar de hacer lo máximo. Y llegamos con una buena dinámica. Como todos los partidos que pensamos son importantes, lo vamos a hacer bien. Es un partido que tiene que ser completo, como todos los partidos que nos enfrentamos. Completo en el sentido que el equipo tiene que tener equilibrio, defender bien, que es muy importante. Y también, cuando tenemos el balón, meter en muestra la calidad que tenemos para crear daño. Vinicius está bien, va a jugar desde el principio. Después vamos a ver cuántos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos. Está muy bien, lo veo muy bien, totalmente recuperado. Y obviamente nos va a aportar. En el sistema no vamos a cambiar, pero como todos los partidos hay algunos detalles que se pueden modificar un poco para tener más acierto, para tener más solidez. Me ha alertado, no porque lo ha pasado, por lo bien que juega el Girona en este momento. Lo que ha pasado el año pasado, nuestra liga estaba acabada cuando llegamos ahí. Ahora el Girona está jugando muy bien, pero como he dicho, el Real Madrid tenemos muchas opciones para ganar el partido. Bien, pues hemos escuchado ya a Carlo Ancelotti y básicamente es un poquito lo que decíamos. Bueno, sorprendente es Girona líder, pero es lo que dice Ancelotti. Si lo has visto jugar durante la temporada, pues entiendo que no es sorprendente. Ya digo, yo no lo he visto, me da solo para ver el Real Madrid, pero lo que dice toda la gente es que el Girona está jugando muy bien. O sea, que no es ninguna casualidad ni ninguna sorpresa. Evidentemente lo es, porque es el Girona, pero ni ninguna sorpresa de que esté, lógicamente, ahí arriba. Y el Real Madrid, pues bueno, ya recordamos el último partido. De hecho, yo estuve en el campo en el último partido y nos marcó tres o cuatro goles el Tati de Castellanos. Creo que cuatro nos marcó, que perdimos creo 4-1 o algo así. Un día, además, muy lluvioso, una tarde muy lluviosa. Pero al final es eso. O sea, vas al campo de un equipo que está jugando muy bien. Tú también, la verdad, es que vienes cosechando buenos resultados, aparte evidentemente del bochorno del campo del Atlético de Madrid. Pero en todos los otros partidos los has sacado adelante, ¿no? Vienes con un gran Bellingham, vienes con la vuelta de Vini, que veremos cómo está. Vienes con un José Lo que está enchufado y que sí que está fallando mucho, pero también está marcando muchos goles y decisivos por el Real Madrid. Y vienes con dudas en defensa y con lesionados en defensa, ¿no? Y con el centro del campo, pues evidentemente que hay esa cosa de que si Modric, que si Kroos, que si no sé qué. Precisamente acerca de Modric y Kroos, esto es de ayer, que lo tenía guardado, sacó Mario Cortegana, por aquí vais a ver un tuit, que decía que Modric y Kroos no están contentos con su situación, ¿no? Hombre, a ver, lógicamente no van a estar contentos porque no están jugando, pero coño, yo creo que tienen que entender. Es que no sé cuándo lo comentaba. No es que digas, hostia, no, es que están jugando por delante mío cuatro mataos o cuatro muertazos. No, es que no es el caso. Están jugando por delante tuyo Chomeny, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham. Jugadores que es que ya son top mundiales o prácticamente top mundiales. Jugadores que son muy jóvenes. Jugadores que aportan algo físicamente que Kroos y Modric no te pueden aportar. Cuando el otro equipo te mete una transición o un contraataque, Kroos y Modric no bajan. Estos tíos evidentemente sí porque físicamente son muy superiores. Entonces, es que es lo natural, es que es lo natural que vayan jugando menos. Ya digo, lo del campo del Atlético de Madrid fue un esperpento de Carlo Ancelotti meterlos a los dos de inicio y cargarte a Chomeny y a Joselu. O sea, fue un esperpento. Yo espero que no vuelva a pasar, ¿no? Porque ya digo, a mí, también lo he dicho mil veces aquí, me decepcionó muchísimo esto, ¿no? Y ya digo, que entre mañana Toni Kroos, o mañana, hoy, perdón, Toni Kroos, lo puede entender. Pero claro, vamos a ver a quién quitas también. A no ser que eso, que metas a Camavinga en el lateral, vamos a ver a quién quitas, ¿no? Entonces, ya digo, normal que no les guste jugar, pero coño, yo creo que también tendrían que entenderlo. Y a ver, y si ellos no están cómodos, si van jugando menos, yo entiendo que este verano sí, el Real Madrid no les va a ofrecer la renovación ni a Toni Kroos ni a Luka Modric, creo yo, ¿no? Además, es que es lo que digo, ya tienes mucho centrocampista. Es verdad que si se van los dos, yo creo que uno tienes que fichar. Recordemos que por ahí está Ceballos también, pero un centrocampista, yo creo que tendrías que fichar si es que se van los dos a final de temporada, ¿no? Pero bueno, veremos. Como digo, seis y media de la tarde, hora española, en Montilivi. Después, aquí, como siempre, en Hablando del Madrid, tenemos en directo la tertulia postpartido. Muchas gracias, como siempre. Saludos. Adiós. Un saludo, cracks.